El sistema, como le decía Eric, es un negocio, o sea, los partidos políticos es el negocio de los partidos políticos, entonces la gente ya no debe creer como creíamos antes. Y además López Obrador saca esto cuando se comprometió con un caso más reciente, que es el de los estudiantes de Ayotzinapa, donde se busca la verdad histórica, ahí se comprometió y les falló, les ha fallado, es un fraude. Luego fíjate, Murillo Cara, una garra de tubo expiatorio, pobre señor, pobre cuate, la verdad, es muy inhumano lo que le están haciendo, porque pueden juzgarlo, está en su casa, es un señor ya de edad, está enfermo, que además no fue el responsable directo de muchas cosas, ahí volvemos al tema político. Sí, pues es que, le dan una orden, hace esto y lo hace, fabrican delitos, así de sencillo, qué pasó con la señora que acaba de salir del fiscal de México, de la Ciudad de México. Ya la van a premiar en el Senado. Ahora la van a dar su senador, ¿para qué?